Para los vecinos del municipio brasileño de Sabará, cerca de Belo Horizonte, fue una de las peores inundaciones que se hayan registrado. El violento temporal que azota desde hace días al estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, ha dejado al menos 45 muertos. Donde había calles, ahora hay lodo, restos de colchones, controles remotos, muebles de casas o sofás. Es la tercera vez, aunque como esta nunca vi nada, esta fue la peor que vi. Las precipitaciones, las mayores en más de un siglo en el estado, llevaron a las autoridades a decretar el estado de emergencia en un centenar de ciudades, donde bomberos y policías trabajan en la búsqueda de desaparecidos. Esta es una región totalmente segura. Fue un accidente de la naturaleza que nadie esperaba. No era un accidente que estuviera previsto. Fue todo un accidente de la naturaleza, nadie esperaba eso. Defensa Civil y La Cruz Roja lanzaron una campaña para recibir todo tipo de donaciones para auxiliar a los desalojados de sus casas, a menudo construidas en cerros en condiciones irregulares. Muchos de ellos fueron a pasar la noche en casa de familiares y amigos, y otros acudieron a los albergues habilitados por las alcaldías.